Mario Alonso, doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Muy buenas. Usted se pregunta qué es lo que hace que ante ciertos retos se nos nule la mente. Se pregunta por qué nos cuesta tanto pensar con claridad. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la ansiedad? Tiene mucho que ver porque la ansiedad es la proyección en el futuro de un problema con el que suponemos que nos vamos a encontrar y a la vez es la sensación de impotencia de que cuando nos encontremos con ese problema no vamos a tener recursos ni fortalezas para hacerle frente. Empezamos a sufrir ahora por algo que ni siquiera sabemos con certeza que ocurrirá mañana. La ansiedad, lamentablemente, no para de aumentar. Afecta cada vez a personas más jovencitas y es importante que sepamos que la ansiedad mantenida en el tiempo de una manera crónica puede llevar fácilmente a la depresión. ¿Dónde buscamos? Pues hay que buscar más allá de la mente. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño. La mente es un instrumento. Es un instrumento excepcionalmente complejo de una dimensión impresionante. Más allá de la mente que hay está la conciencia. La mayor parte de los problemas que experimentamos las personas son generados o empeorados por procesos mentales. Yo creo que Einstein, que era un hombre que no solo sabía de física, sino que sabía de metafísica, de alguna manera nos invitaba a mirar más allá de la mente. ¿Qué hay allí? La conciencia, el darse cuenta, el descubrir, el explorar qué es aquello que realmente nos está paralizando. Porque muchas veces, junto a esto es muy difícil, no puedo, hay que marcar una diferencia. De acuerdo, esto es muy difícil y es muy duro. Lo que pasa es que sí puedo. Ese poder no viene normalmente de los procesos mentales habituales, sino de la conciencia de darte cuenta de recursos que tienes y que te permiten hacer frente a esos desafíos. Nos hemos olvidado de una parte esencial del ser humano, una parte que muchas veces nos referimos a ella como si fuera el corazón. Digamos que es una parte más profunda, muy anclada en el inconsciente. Cuando nosotros conectamos con esa parte, nos damos cuenta de que podemos entender mucho mejor por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Y eso nos permite no estar de acuerdo con lo que hacen, sino comprender por qué lo hacen. Eso es la compasión, conectar con el sufrimiento, entender la base de su sufrimiento, por qué esa persona reacciona así. Y eso también nos permite desarrollar una preciosa cualidad que es la misericordia. La misericordia viene de dos raíces latinas y quiere decir enviar el corazón. Enviar el corazón quiere decir muchas veces no dejarnos envolver por esos razonamientos, se lo merece, no se lo merece, si me ha hecho eso porque yo lo había tratado de otra manera, y sencillamente enviar el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es tratada con respeto, y el respeto es tú eres tierra sagrada para mí, empieza a replantearse su forma de actuar. Sufrimos en buena medida casi porque así lo decidimos, ¿no? Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento, porque si no hacemos una distinción en el lenguaje podemos quedar envueltos en una gran confusión. Dolor, tanto físico, psicológico como emocional, es algo consustancial con nuestra naturaleza humana. Una pérdida de un objeto, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, es normal. Que nos genere nosotros dolor, porque somos seres humanos, no somos invulnerables. El sufrimiento es la historia que yo me cuento a mí mismo y que llega a atraparme para explicar ese dolor. Por ejemplo, si alguien me hizo daño en el pasado, claro que es normal que lo haya experimentado, soy un ser humano. Ahora, si yo justifico que no he sido feliz en mi vida por aquel daño que me hicieron, ese sufrimiento lo he generado yo, dando vueltas una y otra vez a esa historia que de alguna manera explica aquello. La historia es generación mía. ¿El pasado puede reescribirse? ¿El pasado de cada uno de nosotros? Totalmente. Es inamovible en tanto que le demos una presencia en nuestra vida que la haga inamovible. Si yo me paso la vida mirando hacia detrás, es muy difícil que mire hacia adelante. El problema con el pasado es que muchas veces nos esclaviza. Lo que podría servirnos es para informarnos, para orientarnos y para prevenirnos, pero no para determinar nuestro futuro, porque si no, nosotros no tenemos un futuro, tenemos una simple proyección del pasado en el futuro. Eso es casi tanto como decir que el pasado no fue exactamente como creemos, que no fue del todo real, que fue otro distinto. Bueno, ese es un comentario de una tremenda profundidad. Por lo siguiente, los estudios modernos que hay sobre la memoria nos vienen a decir que la memoria es bastante poco fiable, porque mezclamos unos contextos con otros, unos hechos con otros. Y claro, luego que nuestro mapa para viajar sea un instrumento, una facultad de dudosa fiabilidad, pues es un poco arriesgado. En nuestra ingenuidad hemos olvidado que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Y ese es el que tenemos que buscar, entiendo, ¿no? Sí. Nos es difícil buscar debajo de ese mundo de razón porque, para empezar, no se nos ocurre que exista. Esto es como cuando se descubrían tumbas en Egipto, que difícil es creer que debajo de un árido desierto pueda haber un tesoro de semejante envergadura. Jung fue una persona que conoció muy bien distintos estratos del ser humano y nos invitaba a eso. No os conforméis pensando que sois sólo lo que veis. Sois mucho más de lo que veis. Lo que sois trasciende por completo lo que veis. Sólo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, no podemos saber qué porcentaje usamos, si es el 5, el 6 o el 10% porque no sabemos cuál es el 100% de la capacidad máxima. Por tanto, no podemos saber el porcentaje. Lo que sí sabemos perfectamente es que el cerebro responde de una manera directa a la programación mental. Y hay programaciones mentales tremendamente limitantes. Hay personas muy inteligentes que cuando emocionalmente se bloquean no pueden ver una solución que tienen delante de los ojos. Por eso sí que está clarísimo que trabajar esos procesos mentales para que muchas veces no sean tan disfuncionales, para que no nos limiten tanto y sí para que nos ayuden, es absolutamente crucial. Vivimos fundamentalmente asustados. Yo sé que este es un comentario, voy a llamarlo, intenso o fuerte. Vivimos fundamentalmente asustados. Ante cualquier cambio, ante cualquier cosa que no podemos predecir, nos genera una sensación tremenda de inquietud. Y hay que pasar del paradigma, paradigma es una palabra griega que quiere decir forma de ver, hay que pasar del paradigma del miedo al paradigma de la confianza. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos y nadie puede quitar envergadura a estos retos porque lo son. Lo que pasa es que cuando junto al reto nosotros añadimos una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza, o nos dedicamos a culpar o nos avergonzamos, sencillamente ya no tenemos un reto, ya tenemos un problema absolutamente insoluble. Las emociones, las emociones que sentimos y que importan porque nos ayudan a resolver los problemas, tienen una procedencia clara y específica. Le pregunto de dónde vienen esas emociones, dónde se fraguan, cuándo. Pregunta muy difícil de resolver, haré mi mejor aproximación. Algunas de las emociones que experimentamos son consecuencia directa del evento con el que nos estamos encontrando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una excursión, vamos a decir, en África, y de repente me encuentro de frente con un león, la emoción que se pone en marcha es la natural, la lógica con el evento, con el hecho, que en este caso sería obviamente el miedo. Sin embargo, la mayor parte de las emociones que nosotros experimentamos y que nos limitan proceden de programaciones mentales que hemos generado cuando éramos pequeños y que operan en el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que respondemos a ciertos retos con un nivel de miedo que no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta nuestros recursos y nuestras capacidades para hacerles frente. Por eso, muchas de nuestras emociones que alteran nuestra forma de ver tienen que ver con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sobre nosotros y sobre el mundo. Digamos que cuando éramos pequeños diseñamos, desarrollamos las mejores estrategias que se nos ocurrieron para evitar el dolor y para conseguir la recompensa. Ya de adultos, aplicar esas mismas estrategias muchas veces no tiene ningún sentido. Aprovechamos, doctor, si le parece, para distinguir entre emoción y estado de ánimo, que creo que hay una diferencia notable. Es una diferencia notable e importantísima de conocer. Es una diferencia fundamentalmente cronológica. Nosotros experimentamos emociones, tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Claro, tener una emoción de desesperanza cuando te ha salido algo mal por lo que es algo que, sin embargo, llevas muchos años luchando por ello, pues eso, bueno, pasa, te puede llevar un día, te puede llevar a lo mejor dos días, pero bueno, luego vuelves a tu estado de base. Cuando esa pérdida, ese, digamos, entre comillas, fracaso, es tan devastador que ya lo incorporas a tu vida y estás triste, deprimido durante meses, eso ya es un estado de ánimo. Necesitamos equilibrio. Y habla usted de tres conceptos, de la resiliencia, la elasticidad y la meostasis, ¿se dice así? Homeostasis, sí, sí. ¿Qué significa cada una de esas? Sí. A ver, tanto la palabra estrés, que se usa mucho en medicina, como la palabra resiliencia, que es una palabra muy extraña, es un vocablo anglosajón y que últimamente es muy popular, ambas palabras las debemos al mundo de la metalurgia, por lo que hacen del mundo de los metales. La resiliencia es la resistencia que ofrece un metal a ser deformado. Si la vida nos da un disgusto, nos manda una prueba difícil y no nos doblamos, es decir, de alguna manera nos sentimos pequeños, incapaces, mostramos una gran resiliencia. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el conjunto de mecanismos que pone en marcha el ser humano para evitar salirse de ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, la homeostasis hace que nuestra temperatura ni baje ni suba por encima de unos niveles. Hace que el pH, que es el grado de acidez de la sangre, no suba o baje más allá de ciertos niveles. ¿Por qué? Porque puede tener el efecto inmediato de paralizar las reacciones celulares y morir. Por eso la homeostasis es aprender a reequilibrarnos, tener un termostato que nos permita, cuando nos damos cuenta de que estamos siendo llevados a un lugar peligroso, coger y decir, no, 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 yo tengo que reequilibrarme, tengo que volver a mi balance, a mi estado de centramiento, porque si no, yo no voy a ser eficiente a la hora de hacer frente a los desafíos. Usted, en contra de la creencia general, afirma que el cerebro es maleable, que un adulto puede cambiar, que es posible hacerlo, ¿no? Sí. Esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Todo ser humano quiere cambiar y en su interior la mayor parte de ellos o de nosotros piensan, pensamos que no se puede cambiar. Cuando yo estudié medicina hacía pues treinta y pico años, recuerdo muy bien en psicología que se decía que la personalidad estaba definida a los siete años y claro, uno decía oye, yo es que soy mayor, pues lo sentimos mucho, pero ya es tarde. Y por otra parte que las neuronas no se podían reproducir. Bien, hoy sabemos que la personalidad es totalmente maleable, no digo que sea fácilmente maleable, digo que es maleable y lo segundo, es cierto, las neuronas no se reproducen, sin embargo, sí se regeneran. A partir de células madre que tenemos en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, emigran a ciertas áreas, de momento solo se han encontrado dos, pulvos olfativos e hipocampos y generan nuevas neuronas, pueden emigrar entre 500 y 1.000 diarias y en 21 días se han convertido en neuronas y esto, por supuesto, en el adulto. Algo de esto, dijo Ramón y Cajal, hace mucho tiempo ya, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es tremendo, ¿no? Bueno, yo siento pasión por Cajal, ¿qué se le va a hacer? Porque es un hombre de tal talla que alguien que ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, cuando era imposible que lo ganara un español, estábamos a tanta distancia científicamente a los alemanes que eran los que lo ganaban siempre, que este hombre dijera que todo ser humano si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nos estaba diciendo que tenemos un poder extraordinario, que nos podemos reinventar, que nos podemos reconstruir, que no podemos decir yo es que he nacido con poca capacidad, la vida no me va bien porque soy poco inteligente. No, no. Si tú de verdad estás comprometido, si encuentras una palanca emocional de suficiente peso, naturalmente que te puede reinventar. Puedes aumentar la neuroplasticidad, que es el número de conexiones que establecen las neuronas entre sí, y puedes poner en marcha la neurogénesis. Claro, tengamos en cuenta que la neurogénesis, uno de los órganos, una de las estructuras cerebrales en las que se genera, que son los hipocampos, es una neurogénesis importantísima ya que los hipocampos tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con la sensación de ilusión y tienen que ver con el control del pánico. Cuando yo hablo de creencias en el libro, no hablo de ideas que tenemos, hablo de algo que para nosotros son absolutas certezas, por lo tanto, son incuestionables. No importa que la realidad nos ofrezca un montón de evidencias de que esa creencia es errónea, nosotros generamos unos filtros que directamente impedirán que recojamos esa información del exterior. Estas certezas que están ancladas a nivel inconsciente y que muchas veces son totalmente desconocidas por nosotros, generan automáticamente formas particulares de valorar las situaciones que ocurren y por tanto, sentimientos distintos. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo por cierto que soy una persona antipática, por cierto, y entro en una fiesta que me han invitado y veo una persona que desvía la mirada. En lugar de valorarlo de todas las maneras posibles que se puedan valorar, sólo la valoraré de acuerdo a mi certeza inconsciente. ¿Cómo la valoraré? ¿Qué antipático le debo de resultar a esa persona para que ni siquiera me quiera mirar? ¿Qué sentiré? Pues obviamente sentiré frustración, sentiré ira, sentiré tristeza. Por eso es tan importante ser conscientes de que muchas de nuestras emociones no proceden de una reacción a una respuesta normal a los acontecimientos, sino de certezas ancladas que pueden ser muy limitantes. Y habla entonces de la conciencia y de la atención. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la conciencia es aquello que me permite ver algo que no veo. La atención es la luz que al enfocarse en un sitio determinado me permite ver. Por ejemplo, si yo entro en una habitación a oscuras y yo soy la conciencia y alguien enciende una linterna, la atención es la linterna, yo soy la conciencia, yo veo algo porque previamente se ha enfocado una luz donde estaba oscuro. Sería interesante que nos diéramos cuenta del papel esencial que tiene la atención en nuestros estados de ánimo. Donde nosotros llevamos la atención se hace más real para nosotros. Donde nosotros llevamos la atención van nuestras emociones, va nuestra energía, vivimos en espacios de atención. La misma realidad enfocada desde distintos ángulos da percepciones completamente distintas. ¿Y habla usted de aprender a perdonarse? Porque la ira es un veneno curioso. La tienes hacia una persona pensando que le va a hacer daño a ella y a quien te mata es a ti. Primero por una razón de profilaxis o de higiene. Hay una serie de emociones como el resentimiento, como la ira, como la frustración que cuando se transforman en estados de ánimo cambian con gran profundidad el estado hormonal del cuerpo y se ponen en marcha una serie de hormonas que generan mucho daño e incluso ya hay evidencia de que pueden afectar, de que pueden no, de que afectan a nivel genético. Entonces, primero por una razón de pura higiene, es decir, ese tipo de emociones son tóxicas pero cuanto más vueltas le dé a lo que ha pasado más voy a quedar enmarañado en todo este discurso limitante de razones y justificaciones y no voy a alterar las emociones. Por eso, este perdonar para mí es esencial ya que te devuelve de alguna manera el equilibrio y no solamente perdonar a los demás sino perdonarse a uno mismo por los errores que ha cometido. Me gustaría señalar muy claramente que perdonar no es estar de acuerdo con lo que esas personas hicieron es entender que desde el nivel de ceguera que tenían es lo único que se les ocurrió hacer. Déjeme volver sobre sus palabras de algún modo es un ejemplo dice usted que tras los gritos los portazos las discusiones las palabras pronunciadas que nunca debimos o quisimos pronunciar después de todo eso aparecen los sentimientos de desesperanza la ira e incluso como decíamos contra nosotros mismos dice usted que la voz de nuestra conciencia golpea una y otra vez y dice que torpemente lo toleramos convencidos de que sólo el autocastigo nos llevará a cambiar bueno esto es lo que nos han enseñado también claro como no escuchar la voz de la conciencia no a ver es que hay dos tipos de conciencia yo en el libro cuando cuando hablo de la conciencia hablo de esa luz que nos permite ver más allá de nuestra oscuridad ahora cuando nosotros en el hablar cotidiano hablamos de la conciencia muchas veces estamos hablando de una cosa completamente distinta creo que hay cosas que tenemos que aprender y creo que hay muchas cosas que tenemos que desaprender y pienso que cuando el castigo es la única arma que tenemos el efecto es bastante escaso cuando nuestro objetivo es la reeducación entonces podemos conseguir mucho más efecto todo lo que sea generar sensación de culpa y sensación de vergüenza es muy limitante tú puedes sentirte triste por algo y como consecuencia esa tristeza elegir cambiarlo si te sientes culpable lo único que te pide el cuerpo muchas veces es aislarte para que nadie te vea bueno curiosamente claro pasan los años y como decíamos ante situaciones similares la respuesta será siempre idéntica el protocolo se repetirá y le pregunto por qué sigue todo igual voy a intentar explicarlo de la forma más visual posible vamos a imaginarnos que tenemos dentro de la cabeza un disco y ese disco tiene las características de una voz y nosotros prestamos atención a esa voz como si fuera lo único que existiera el problema que tiene el ser humano es que cree que es ese disco y por eso no se le ocurre mirar más allá del disco y si el disco lo que te dice es tú no puedes cambiar eres demasiado mayor no tienes formación suficiente nadie te apoya no vas a poder cambiar pero no porque no puedas cambiar sino porque tu atención está absolutamente enfocada en ese disco el cuerpo refleja de una manera muy clara el inconsciente cuando una persona tiene una preocupación incluso sin que ella sea consciente en un entretérmino de esa preocupación se puede notar en el grado de tensión muscular en cómo están funcionando sus vísceras en la frecuencia cardíaca incluso cambios en el electrocardiograma y cambios en el electroencefalograma es decir los procesos corporales están absolutamente anclados fundamentalmente con la manera en la que opera el inconsciente esto es un inconveniente y es una ventaja el inconveniente es que todas esas emociones disfuncionales de las que hemos hablado antes la desesperanza la ira la frustración cuando se convierte en estados de ánimo tiene una repercusión en el cuerpo dolores de espalda problemas de columna vertebral tensiones musculares patologías digestivas reducción de la función del sistema inmunitario patologías respiratorias de todos de todos los colores ¿cuál es el lado positivo? el lado positivo es que si nosotros utilizamos el cuerpo fundamentalmente a través del ejercicio físico tiene la capacidad de alterar muchos de estos programas mentales es decir el cuerpo es un acceso muy rápido para reducir la ansiedad y para reducir la desesperanza por eso desde la oportunidad que me ofrecen de hablar desde aquí verdaderamente mando un mensaje de lo esencial que es ponerse en forma hacer ejercicio andar salir de los estancamientos sedentarios son los que muchas veces nos metemos ¿no es usted muy bondadoso cuando dice que nuestro corazón no anida la maldad ni tan siquiera la incapacidad sino la más profunda de las cegueras? a ver yo creo firmemente que la esencia del ser humano es fuente de amor de creatividad de sabiduría de energía y de belleza lo creo firmemente y sé que junto a eso se ha pegado una costra algo muy difícil de entender de dónde procede que hace que se generen una serie de limitaciones en nosotros cuya expresión más frecuente es la violencia el miedo el aislamiento la última pregunta porque no caben más en torno a esas heridas del alma de las que hablábamos todas ellas dejan un rastro en nuestra memoria hablábamos de que de que la memoria no almacena sólo recuerdos de los hechos que ocurrieron que la memoria almacena también sensaciones emociones experiencias vivencias que la memoria es algo muy complejo y que por eso el pasado no es algo rígido e inmutable me parece bueno todo un descubrimiento sí me gustaría comentar que la herida que muchas veces tanto nos duele se ha convertido en la motivación para superarnos nos sirve de identidad digo este pasado creado en fin y así vamos haciendo una vida que luego tal vez pasados los años queremos reinventar mire este reinventarse suyo diría si me permite para finalizar que se lee en una tarde rápidamente otra cosa es el tiempo que la digestión lleva creo que reinventarse o reinventar la vida de nadie no es nada sencillo y que y que a veces duele otra cosa es que merezca la pena intentarlo sí y yo sugeriría no sólo enfocarse en el objetivo sino disfrutar del proceso entonces no duele tanto no entonces se ven las cosas desde un ángulo completamente diferente estar en el presente para ver las cosas como realmente son no como te parece que son como realmente son por ejemplo esta mesa verdad que la vemos como sólida esta mesa fundamentalmente es hueca pero yo sí la percibimos como sólida ¿por qué? porque los átomos para que os hagáis una idea de lo que es un átomo un átomo tendría si hacemos una comparación un átomo sería un balón de reglamento colocado en el centro de Londres y la corteza que fundamentalmente es un espacio vacío con algún electrón dando vueltas sería todo Londres una ciudad que tiene 50 kilómetros de diámetro entonces es fundamentalmente hueco pero nuestra percepción lo vemos como sólido bien entonces el doctor Herbert Benson fue el primero que se interesó porque casi nadie en la ciencia en el mundo de la ciencia se interesaba por esto que era budismo taoísmo zen cosa de bueno de gente que les les encanta el incienso las panderetas las campanillas tin 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 no sé qué el rasurado de pelo etcétera etcétera dijo y si hubiera algo más y este hombre ¿por qué le interesaba saber si había algo más? porque él estaba muy preocupado con sus enfermos él como cardiólogo muy reconocido en la universidad de Harvard se encontraba con el problema de que había muchas personas que tenían hipertensión arterial y que la medicación no era suficiente de repente se enfadaban con alguien y se disparaba su tensión y claro si te dispara mucho la tensión ese es el problema que puedes tener te rompe un vaso sanguíneo en fin un infarto un ictus lo que sea dijo tiene que haber otro sistema a ver ¿qué pasa cuando uno se hace una pregunta e insiste en su pregunta? ¿qué pensáis que pasa? que alguien diga algo lo que sea hasta ahora ¿qué pasa? porque normalmente encuentras una respuesta ¿no? empiezas a buscar preguntas Teresa ¿tú sabes la respuesta? pues mira Isabel no sabe José María no sabe no sé qué ¿la has buscado? le has buscado le dices oye ¿qué tal? bueno entonces este hombre empezó a buscar y se hizo la siguiente pregunta ¿puede haber algo que no contemple la realidad médica pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial? ¿puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca de proteger al corazón y que sea desconocido por la ciencia médica? es decir en la realidad médica ¿qué hay? pueden existir vacíos y este hombre en aquella época pionero a nivel mundial el primero que hizo a nivel mundial se fue a Dharamsal hasta 7000 pies de altura en la India porque sabéis que la comunidad tibetana fue expulsada y martirizada por los chinos en el 59 quemaron 6000 de los 9000 monasterios esto es una cifra y se fue allí y empezó a estudiar con un permiso del actual Dalai Lama empezó a estudiar qué hacían los monjes porque le habían llegado ideas a través sobre todo de un libro de que los monjes eran capaces de activar ese sistema del que hablabas tú Santiago es el sistema que protege al organismo el sistema parasimpático yo me acuerdo hablando con él en su despacho y en aquella época estaba en el dícones en trasplante hepático y él seguía como cardiólogo en el dícones y entonces me acerqué y recuerdo que me dijo tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso en la conciencia yo en aquel momento un joven cirujano interesado por estos temas pero sorprendido dije pero qué tendrán que ver los pensamientos en todo esto y él me dijo en su despacho mira yo entreno a los enfermos que van a cirugía cardíaca en esta metodología que aprendí en el Himalaya y sabes el resultado que cuando están en la uvi inconscientes intubados su corazón tiene muchos menos problemas y muchas menos arritmias que si no se han entrenado y lo que les altera es la mente claro este fue el primero que me puso me puso una luz delante de los ojos y dijo ¿de qué estamos hablando? eso empecé a tirar del hilillo claro todos nosotros cuando estamos cómodos cuando estamos con buena salud cuando estamos tal cual bueno pues la vida transcurre discurre y fluye pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida una tormenta puede ser de salud puede ser un desengaño puede ser una pérdida económica puede ser mil cosas aparece una tormenta en nuestra vida y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano pero no del homo sapiens sapiens sino del homo demens de eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda que teníamos perturbado de eso que hablaba Lao Tzu que no funcionaba bien en la mente ¿qué ocurre? pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa nos enfadamos nos ponemos de los nervios empezamos a a encogernos a empequeñecernos notamos como el estómago se hace un nudo nos duele la cabeza mil cosas esto es lo que el profesor Hanseli de origen húngaro llamaba la fase de resistencia es decir o te irritas eres un desgraciado por lo que más hechos que o huyes o te haces chiquitín te quedas bloqueado y el profesor Hanseli decía que esto con el tiempo te podía llegar a hacer enfermar para que os hagáis una idea de la intuición y finura científica del profesor Hanseli hoy la Universidad de Harvard que es la pionera en el mundo en estos estudios pionera y la que más experiencia tiene en el mundo ha demostrado que entre el 60 y el 90% fijaros la cifra 60-90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado tienen que ver con estar viviendo aquí curioso que en 6 años de carrera la carrera la hice en España aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos los 6 años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad 60-90% y en base a este tema otro de los grandes científicos empezó a estudiar qué ocurría en el cerebro entonces tres estructuras olvidado el cerebelo que es el que está atrás tres estructuras que son muy importantes la primera es la corteza prefrontal la corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida cuando tú eres fino tomando decisiones cuando estás entendiendo las cosas con profundidad cuando aprendes cosas nuevas casi no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva sino que notas que vas fluyendo es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala que nada tiene que ver con estas que es un núcleo bueno es un grupo de núcleos en el lóbulo temporal está a la altura de las orejas de tal manera que cuando la amígdala se activa que es el nuestro detector de peligro acordaros estoy plácidamente pum pum aparece la tormenta cuando yo la tormenta la vivo como una amenaza y me resisto a ella luchando yéndome para atrás o haciéndome pequeñito cuando la amígdala se activa de esa manera bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío ni puedo aprender cosas nuevas en el mundo buca volátil incierto complejo y ambiguo actual en el que todos estamos y que muchas personas están viviendo como una amenaza es normal que haya caído la productividad haya caído la creatividad y se estén dañando las relaciones interpersonales que se hace desde la medicina ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala no digo que en algunos casos no estén indicados pero y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cabito de mar que se llama hipocampo y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala si el hipocampo baja de tamaño la amígdala es más activa es decir nuestro detector de peligro salta antes por ejemplo ¿qué tal estás? ¿por qué? ¿entendéis? ha saltado demasiado probablemente porque el hipocampo está pequeño os voy a dar una y bueno dos cosas importantes el hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness esto lo demostró la doctora Lazard que trabaja también en Harvard en el hospital general de Massachusetts el hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness y también con el ejercicio físico las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida notan que están más tranquilos ¿por qué? porque su amígdala está más controlada por el hipocampo cuando una persona está súper tensa súper estresada y no encuentra esos espacios de calma esos espacios de silencio baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece entonces se vuelve una persona más reactiva la belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo como ha demostrado la doctora Lazard en el más general es que al engrosar el tamaño al haber más neuronas porque aquí sí se forman más neuronas al haber más conexiones es más difícil que las tormentas de la vida que a todos nos sacuden en un momento en otro en mayor o menor intensidad te desequilibren te enajen te saquen del eje ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que descubrieron sobre todo Buda y Lao Tzu? descubrieron que la mente está enferma y como la mente está enferma se impone al mundo real el mundo real es uno pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea os pondré un ejemplo porque si no esto es un poco raro hace 500 años el mundo como era plano o redondo alguien que es muy así dice yo igual 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 vamos ¿quién piensa en todas las salas que hay? que levante la mano quien piense que hace 500 años el mundo era plano muy bien que levante la mano quien piensa que el mundo era redondo muy bien vamos a ver es que todos tenéis razón el mundo era redondo siempre lo ha sido desde hace 10.000 millones de años la tierra redonda no tiene forma de huevo no es un plato es redonda pero vivíamos como si fuera redonda no vivíamos como si fuera plana el mundo real era redondo el mundo mental era plano ¿cuál se impone? el mundo mental nadie nadie salvo Colón se atrevió a cruzar aquello que era el límite entonces el que descubrió que el límite era el comienzo eso es exactamente lo que nos pasa entonces en lugar de pensarlo en la tierra plana imaginaros cuando tú te miras en el espejo y no te gustas dices es que estás viendo tierra plana lo siento tú eres mucho más que lo que ves o cuando ves damas a tu marido y dices vaya tripa estás viendo tierra plana tu marido es mucho más que eso o cuando ves a tu mujer y dices que llevo ya tanto tiempo con ella estás viendo tierra plana hay algo mucho más profundo cuando miras al mundo todo es lo mismo tierra plana hay un mundo redondo la ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo por eso la definición de Sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son como son de verdad redondas no planas bien este es otro de mis maestros Jadson Brewer que además toca maravillosamente el violín y ha descubierto una cosa fascinante ha descubierto que tenemos un sistema que nos tiene atontados a todos estamos dormidos sin darnos cuenta y todos conocemos el sistema el sistema se llama DFN Default Mode Network y es el que hace que tú puedas conducir sin saber que estás conduciendo esto lo conocemos todos ¿no? pero dices ¿seá posible? o sea estoy pensando en mil cosas y sin embargo como que el coche va solo ¿sí? pues que sepamos que esto aumenta significativamente la posibilidad de tener un accidente significativamente ¿por qué? porque ¿dónde no estás? en el presente ¿dónde estás? Jackson Brewer es un psiquiatra y es neurocientífico estudiando con electroencefalografía y con resonancia funcional magnética ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático pero no se vamos en piloto automático conduciendo estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro estamos hablando con una persona estamos con piloto automático porque no estamos ahí eso si dejamos la cara puesta pero la olla no la llevamos a Camboya la cara se queda como cuando vamos en el coche la cara está las manos también pero tú no estás y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness es espectacular su trabajo con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante para mejorar tu productividad para ser más creativo para ganar más dinero para ser más cariñoso con los demás es sorprendente porque hace 2.500 años estos científicos de la mente lo intuyeron hoy la ciencia lo muestra es lo único que hace no lo descubre lo muestra desvela lo que estaba velado ¿qué pasa con el mindfulness? que en el mindfulness tú al principio te ves aquí crees que no hay nada especial crees que no hay nada especial parece que es solo cerrar los ojos solo cerrar los ojos y entonces poco a poco conforme vas practicando empiezas a ver cosas que antes no veías ni siquiera podías predecir desde aquí por eso cuando una persona le comentas a tu Santiago dice yo lo que quiero es mejorar mi salud yo lo que quiero tal cual está generando una tensión que impide que veas esto tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor porque quieres comprenderte más y a base de hacer eso tú vas descubriendo cosas que antes no veías otra de las cosas fascinantes que se ha visto con electroencefalografía es que cuando una persona está estresada los dos lados del cerebro están enfrentados no se hablan entre sí no se quieren el lado izquierdo lo comentabas tú Santiago el hemisferio izquierdo es un hemisferio es el de la conciencia ordinaria es el que te permite estructurar hacer categorías utilizar el lenguaje es el que te permite manejar el tiempo mental pasado, presente y futuro el hemisferio derecho es el que está en contacto fundamentalmente con el cuerpo es la entrada al inconsciente es un presente continuo es una sensación de presente eterno y es donde están los grandes recursos del ser humano pero nosotros no podríamos funcionar solo con el hemisferio derecho de hecho hay una mujer de Harvard que tuvo una hemorragia en el lado izquierdo se desbloqueó el lado derecho y ella no quería salir de esa sensación porque era tal paz tal serenidad tal calma pero finalmente pidió ayuda como pudo porque ya estaba perdiendo la capacidad de poder ver los números porque dependen del hemisferio izquierdo tardó ocho años en recuperarse de aquella rotura de una malformación arteriovenosa al hemisferio izquierdo escribió un libro conmovedor sobre su experiencia increíble habiendo vivido algo sorprendente sin embargo lo que hemos visto con el Mindfulness es que lo que hace no es bloquear el lado izquierdo si es verdad que activa especialmente el hemisferio derecho sobre todo los lóbulos los lóbulos frontales pero lo que hemos visto es que favorece el diálogo favorece el diálogo cuando una persona está muy tensa fundamentalmente son ondas muy rápidas son ondas beta sobre todo el alto beta que son ondas de más de 30 hercios y es cuando una persona está pues eso en situación de alarma tal cual conforme tú vas sosegándote cuando vas tranquilizándote las ondas se van enlenteciendo se van convirtiendo en ondas alfa mucho más propias del hemisferio derecho que empiezan también a envolver al hemisferio izquierdo se consigue pasar a un patrón ondas theta donde la creatividad se dispara los fenómenos de sanación del cuerpo son mucho más intensos tanto a nivel físico como mental de hecho se utiliza para sanar heridas de personas que algo les ocurrió en la infancia y que no saben lo que es porque algo en nuestro interior tiene la capacidad de sanar ya lo decía Hipócrates hace 2.500 años y al ritmo delta es un ritmo muy difícil de conseguir sin quedarte dormido porque muy pocas personas lo hacen y los monjes muy entrenados como mi querido amigo y maestro Matiu Ricard consiguen algo que se llama gamma que muy poca gente en el mundo lo puede hacer que es un tipo de onda que no se conocía que se pudiera producir y son personas que están absolutamente en el presente y absolutamente en calma y son personas que transmiten algo brutal bien no voy a contar el concepto ontológico que hablabas ontología es la ciencia del ser que es una parte de la metafísica la metafísica se divide en ontología y teodicea entonces si voy a hablar de que hacen los pensamientos los pensamientos son como olas en el mar llega un momento en que pueden ser tremendamente perturbadores que es lo que hace el mindfulness el mindfulness lo que hace es te convierte en un submarinista es decir si tú estás aquí te están los pensamientos y van como una ola cuando nos hemos bañado en aguas un poquito agitadas sabéis que es que no tienes nada que hacer la ola te iba para ahí te iba para allá etcétera pues igual los pensamientos empiezas a angustiarte por el futuro empiezas a lamentarte por el pasado y te iban para acá para allá entonces lo que hace el mindfulness es no luches con los pensamientos pero fijaros por eso cuando dicen no es que el mindfulness lo que hace es es que la mente no produce pensamientos que tontería la mente dualista sigue produciendo olas y tú no te enfrentas a la ola no yo no tendría que tener este pensamiento yo tendría que no tú lo que haces es te metes bajo el agua ¿qué hacemos cuando estamos en la playa cuando estamos nadando y viene una cojola? ¿hay alguien que diga ¿a qué no puedes conmigo? no, no ese grado de estupidez no existe ¿qué hacemos todos? nos zambullimos porque la ola pasa por encima pues lo que hace el mindfulness es que este zambulle te mete dentro entonces observaros observar que cuando estás un poquito más abajo y miras hacia arriba claro que ver los pensamientos claro que ver las olas pero ya no te arrastran ya estás en estado de meditación ya estás en estado de profundización y por eso como el mundo mental genera tanta distorsión al estar aquí empiezas a notar una recuperación una revitalización que no se puede experimentar arriba arriba conforme tú vas entrando va cambiando el patrón de ondas alfa ondas teta ondas delta llega un momento en el que empiezas a tocar y lo digo por experiencia el fondo del mar y cuando tocas el fondo del mar esto no se puede describir o sea se puede describir pero es algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido pero que ahora la tienes y antes no la tenías es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver pero que es necesario de ver empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas porque nosotros somos todos muy hábiles viendo el efecto de las cosas pero no viendo la causa ¿me entendéis? ¿a que sí? cuando tú lo ves es una mala o una buena noticia ¿qué me decís? José, tú que eres un jurista de primer nivel mundial ¿el desconocimiento de la ley te exime de su cumplimiento? no me decías pero era una pregunta más compleja me iba diciendo más de mi nivel es lo que doy José bien pues lo mismo que tú no sepas que estás causando eso no evita que sigas experimentando los efectos de eso ¿qué es lo que sepasó? ¿qué es lo que sepasó? ¿qué es lo que sepasó?